Hola mis queridos suscriptores Ahora empezaremos con la siguiente parte De Eve No Evee como decía Corrección ¿Dónde estamos? Ah ya en esta parte Está cerrada Perfecto Ay que tenebroso Que cuático Ven, 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 ven No, no vayas Una rosa en el jarro Voy a llevarte la rosa Si, la voy a Total, no hay nada más que hacer aquí Es obtenida la rosa Esta rosa roja me suena que es como la Yo creo que esto Se podría hacer como un sueño de la Evee porque la rosa Me suena a una semejanza de la rosa La rosa del Gertena Pero bueno Oh, la moví Buena Chuta, no, no, no Se quiere dar el chip Oh, buena mujer Y Buena llave Oh Bótico Mujer gato Ya Esta mujer No me gusta Me da mucha mala espina Como que estás cubriendo sangre y más encima tienes ojos Un ojo de gato de un demonio Así que no me voy No creo que me haga daño Ladrón ¿Por qué ladrón? Tú en la rosa estáis No conoces esa palabra No conoces el peso de tu propia vida Ladrona Ladrona No, yo soy un ladrón Picoático Qué psicológico esto Me estoy estresando La llave azul para la puerta Sí Es como si fuera un puro dormidita Esa mujer Ahí Cuidado con los bordes El cuadro de Una mariquita El cuadro de una beija El cuadro de una marisopa El cuadro de una araña Marisopa Poderó a los dos Poderó a los dos Poderó a los dos Poderó a los dos Ah Poderó al final Era como una especie de 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 muerte De la muerte personificada Mejor era una estatua No sé Pero me voy a arrancar Me dio mucho cuco Oh Che ¿A dónde se refería? Maldita porquería No, aquí ya no ya Ay, me quito una rosa Entiendo Ahí va todo Si no, no quiero No quiero ir para viejo Todavía Ah, no Tengo que ir así O sí ¿Algún agujero? A veces que me hubiera una A veces que hubiera una estatua con forma de De muerte o algo así Mi esquema y mi imaginación Ya, pero ¿Cómo voy a...? Me están trolleando aquí ¿Cierto? Pobrecita Sí, pero ¿Cuál es tu cuadro, hormiguita? No hay cuadros para ti ¿Cómo? No sé ¿Qué hay allá? ¿Cómo es cercano? Sí, quizás aquí donde esta hormiguita Me voy a hacer chiquitito Iba a empezar por la... Por la... Por la... No sé Ahí está Ahí Sí, yo Descolguión He sostenido el cuadro de la hormiga Ya vamos a llevárselo a la hormiga Uy Igual me he tocado así Maldición Me quema una pura rosa Maldición Y ahí no me voy a dar nada Ah, pucha Yo sé que me voy a dar algo Me voy a dar nada ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Por qué descolguí el cuadro? Quizá no tendrías que descolgarlo ¿Cómo sigue? ¿Ya me di cuenta ya? ¡Maldición! Algo tengo que hacer con el cuadro, ¿verdad? Pero no sé qué hacer ¡Ah! Y sangró, es mi idea Me siento mal No, no, nunca más, jamás Volver a ver a la hormiga a su cara, jamás ¡Uy! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Me sigue! No hay quien murió, ¿cierto? ¡Ja, ja! ¡No! 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 ¡Nohmm! que quedo bien tengo 5 voy a grabar así que puedo no tengo 5 ... ... ... ... ¿Eso tiene ojos? ... 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 Estuvo cerca Vale, hay que empezar a pensar más De eso me di cuenta No se puede poner aquí Ya después se voy a poner algo ahí Voy a grabarla Esa cosa de ahí no me dio buena espina ¿Juegas al escondite? ¿Qué fue eso? Tento de chef Eso no es bueno Maldición me voy a morir No me pasó nada No me pasó nada Ya voy a mi premio Bueno No sé que me iba a pasar ahí, pero bueno Obtuve la llave de pez Me dejaron con tres vidas, pero... ¿Qué hombre es eso? Incluso mira como se le pusieron el ojo al gato Pero me hicieron cagar Tengo que mirar tres rosas Por si lo habías olvidado ¿Qué cosa? Por si lo habías olvidado Los labios, los bordes Tengo que hacer cuidado con el aire, bueno Ay, que asco Que todo el eco Ay, yo me voy a dar manos a escupir En vez de... Agarrarme con las manos Ya, hasta aquí lo voy a dejar Tuve bastante susto, la verdad Ojalá que hayan disfrutado del video Y que estén Muy bien